Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 31 de Agosto recordamos al hombre santo que fue esclavo por amor San Ramón Nonato Ramón Nonato tomó sobre sí la noble tarea de rescatar a los esclavos cristianos que caían en poder de los maometanos Consiguió liberar centenares de ellos con el dinero que conseguía para ello Un día se le acabó el dinero pero su persona tenía algún valor Por eso se ofreció a sí mismo a cambio de la libertad de algunos prisioneros más Los sanguinarios, dueños de los esclavos, lo trataron como un preso común Ramón tenía que desempeñar los trabajos más rudos Bajo un sol abrazador, con los pies encadenados Mientras el látigo silbaba en sus espaldas desnudas Aprovechó el cautiverio para evangelizar a los compañeros de infortunio Los quisieron matar por eso Pero habrían perdido una buena suma de dinero En el caso de que vinieran a rescatarlo Entonces tomaron otra determinación Arrastrarlo por la ciudad Azotarlo en las esquinas Ridiculizarlo Perforaron sus labios Introduciendo en ellos una argolla Después lo regresaron a la cárcel Ahora te quiero ver abrir la boca para catequizar a tus hermanos Le decían mofándose el jefe de los musulmanes Permaneció ocho meses en un calabozo Sucio y sombrío Con las manos y los pies encadenados Y una especie de freno en la boca Que solo se le quitaba para comer Aún así, buscaba comunicarse con los compañeros Enseñándole la catequesis Llegaron finalmente los hermanos mercedarios Con el dinero necesario para su rescate Pidamos al buen Dios Que por intercesión de San Ramón Donato Custodie a aquellos que están en peligro En el momento de gestación También a quienes se dedican a traer luz y vida al mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!